Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas. Bien respondiendo a una pregunta que me habéis dejado a ver alguien ha escrito bueno que tiene un bmw 330 inyección modelo E46 y que lleva un tiempo que le pierde potencia y que le han dicho que puede ser el sensor TPS y pregunta a ver si se puede comprobar esa pieza sin tener que meter a la máquina y sin tener que desmontarlo vamos a ver aquí tengo desmontados yo dos cuerpos de mariposa el sensor TPS en estos vehículos de gasolina va en el cuerpo de mariposa esto sería de un toyota y esto sería de un bmw vale podéis hacer una prueba muy sencilla sin máquina pero necesitáis un multímetro bien un multímetro y a ser posible pues le ponéis unas pinzas de cocodrilo normalitas estas ahí las hay muy baratas bien ponéis el multímetro y lo ponéis mirar hay 20k para los que no andéis mucho con los multímetros lo ponéis en mente acá por el valor vale mirar vamos a hacer primero la prueba con él con este de toyota con el cuerpo de mariposa de toyota vale comprobar el sensor TPS y luego lo hacemos con el del bmw esto también es de un bmw creo que esto era de un 525 inyección pero bueno para el caso es igual vale mirar aquí el problema que os podéis encontrar es que vais a ver que tienen varios pines este por ejemplo tiene 4 y éste tiene 6 entonces si no se sabe cuál es simplemente es encontrando la combinación se tarda muy poco mirad probáis aquí por ejemplo voy a poner en este creo recordar que era 13 en el de toyota mira ya digo que es una prueba muy sencilla en el 2 no en el 3 ya digo que al final es cuestión de probar pero que nada esto en unos minutos lo sacáis ahí tenemos veis el valor que nos está dando 073 entonces el sensor TPS como es el sensor de posición del acelerador lo que hacemos es mover el acelerador en este caso lleva un cable este es electrónico total pero este lleva un cable mirar giramos y ya veis que va subiendo lo veis 3.05 abierta total volvemos a bajar veis que la resistencia vuelve a bajar cuanto más abierta la mariposa del cuerpo de mariposa valor más alto veis este funciona perfectamente ya veis que es una prueba muy sencilla vamos a hacer la prueba ahora con el cuerpo de mariposa del bmw este como digo este lleva seis pines ahí se verán bien este como decía este el de toyota lleva cuatro vale iría primero y tercero ahora en este además hice la prueba hace poco vamos a ver ya digo que esto podéis tardar unos minutos pero lo sacáis sin un ordenador sin máquina de ya no sé ni nada vale vamos a hacer la prueba en este creo recordar que era 1 1 4 puede ser vamos a ver yo digo que al final es ir probando mira si era 1 4 ahí veis en este web para hacer esta prueba tampoco es bueno hacer esto pero para una prueba valdría vale que es mover esto a mano ya digo que esto no es bueno moverlo a mano pero para hacer esta prueba os lo voy a enseñar podéis hacer vosotros la prueba directamente solo abrís un poco y veis y vas veis y vas a ver 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 el valor como va subiendo como va subiendo al abrirlo igual que en el otro y ahora al cerrarlo bajará el valor este funciona perfectamente ya digo que esto no es bueno andar mucho manipulando ahí pero podéis hacer esta prueba una sola vez no pasa nada y comprobáis si funciona o no funciona veis que al abrir cambia los valores entonces la EQ ya sabe la posición del acelerador en ese momento y ya sabe la cantidad de combustible que tiene que tirar a través de los inyectores para la mezcla para que la mezcla sea óptima. Bueno pues aquí tenéis este vídeo espero que os haya sido de utilidad ya veis que es muy sencillo es ir simplemente probando la combinación aquí hasta que lo encontréis ya digo que esto tardáis unos minutos dos tres minutos no tardáis más en hacer esa prueba con este material muy sencillo y bueno pues aquí tenéis el vídeo si os ha sido de utilidad pues no olvidéis dar un like y suscribiros al canal